Muy buenas, soy Omar Rueda, ¿cómo estáis? Hoy os traigo la segunda parte del vídeo de la semana pasada y me gustaría dejar claro que los ejemplos que voy a dar hoy, así como los que utilicé en el vídeo de la semana pasada, sólo tienen sentido y coherencia dentro del contexto de la psicopatía narcisista, dentro del universo de los PNs o de las PNs. Si lo sacamos de ahí, los ejemplos y los puntos, pues pueden ser un delirio. Es muy fácil transcriversar la información cuando sacamos el contenido de su contexto. De hecho, es lo que muchos medios de comunicación suelen hacer. Por eso creo que es muy importante tener en cuenta el contexto y la temática tratada cuando abordamos estos temas tan delicados. En este vídeo, al igual que en el anterior, no estoy abordando el tema de la violencia de género como tal, sino de la violencia invisible perpetrado por PNs. No hago referencia a las diferencias entre hombres o mujeres, sino de inercias más o menos pronunciadas en la psicopatía masculina y femenina. Inercias que muchas veces podemos ver en ambos géneros, porque como ya sabéis, para mí la maldad invisible no entiende de géneros, pero desde mi punto de vista podemos hacer un cierto zoom en las diferencias que vienen marcadas por ese inconsciente colectivo, por la propia cultura y por el sistema social. Los ejemplos que voy a compartir hoy contigo también surgen de mi experiencia como psicólogo y terapeuta. Y también deciros que tengo asumido que, diga lo que diga, siempre se van a sacar diferentes interpretaciones. Y eso es lo interesante. Estar abierto a esos sesgos culturales, sociales, educativos, generacionales que podamos tener y tomar conciencia de ellos, porque creo que es un trabajo para toda la vida. Un ejemplo de ello es el discurso machista preponderante, que está tan arraigado en el inconsciente colectivo, que a veces se encuentra la forma de manifestarse sin que uno se dé cuenta. Pero no por ello uno tiene que desistir en tomar conciencia de cuando eso ocurre. Por eso quiero agradecer a todas aquellas personas que dejaron su opinión en el vídeo de la semana pasada, porque así aprendemos todos juntos. Muchas gracias. Y vamos a empezar con el vídeo de hoy. Es un vídeo duro, ya veréis. El hombre PN no es el típico machílulo violento que todos tenemos en mente cuando nos viene a la cabeza alguien que ejerce la violencia machista, aunque eso no quita que un PN pueda ser machista. Aquí hablamos de no tener empatía. El PN es un ser sin escrúpulos, egocentrista, y puede tener la estructura cerebral dañada y alterada. Su psicopatía se manifiesta ya en la infancia, si es un PN estructurado, o en la adolescencia, si es un PN no estructurado. El hombre PN es alguien que se siente superior por el mero hecho de ser hombre y de ser PN. Aparenta una gran templaza interna, aunque por dentro su ira lo empuja hacia la impulsividad. Como no puede experimentar las emociones de orden superior por esa desconexión orgánica que tienen, pues parecen personas con mucho autocontrol, muy planificadoras, porque son tremendamente insensibles. Y confundimos esa inercia con poder, porque idealizamos esos rasgos, porque la sociedad nos ha vendido que ser así es ser equilibrado. Fijaos en la distorsión que nos venden los medios muchas veces. Y justamente por eso te pueden castigar con su silencio, con el descarte, con desprecios, con insultos, con amenazas, con violencia física sin inmutarse. Eso no les va a quitar el sueño. En casos extremos son invulnerables a las críticas o a los consejos porque la culpa es siempre de los demás. Y en casos más comunes son muy, muy vulnerables a la crítica porque tienen mucho miedo a perder esa imagen de perfección que van proyectando, porque es justamente esa imagen la que les permite alimentarse de los demás sin ser detectados, descubiertos. No reconocen la ley porque se sienten por encima de ella y no tienen conciencia de los demás. Solo se ven a sí mismos en el mundo. Es como si vivieran en cierto apocalipsis donde solo tienen conciencia de sí mismos. Los demás son como sombras que él va a utilizar para su propio beneficio. ¿Qué beneficio? Pues disfrutar del sufrimiento que producen en los demás. Porque ese es su principal alimento. Saciar su apetito sexual, saciar sus carencias existenciales mediante el uso del otro desde ese sadismo emocional. Parece muy seguro de sí mismos, pero no lo son. Son unos cobardes de dimensiones titánicas porque se mueven por o desde el miedo. ¿Y de qué tienen miedo? De contactar con su vacío existencial, de contactar con ese agujero negro que le recuerda que no existen. Porque no tienen identidad. Por eso se mueven como parásitos alimentándose de los sueños y del amor ajeno. Porque el hombre PN es incapaz de plantearse una misión de vida que conecte con su esencia. Entonces se nutre de otras personas soñadoras, inteligentes, amorosas, para sentir esa inercia, esa vida que él no posee. En la relación sentimental con otra persona, el PN se va a mostrar como el amor de tu vida, tu alma gemela, se va a adaptar muy bien a tu dinámica. Si eres alguien romántico, se va a presentar como el principio azul en esa fase del love bombing. Si eres más sexual, se va a entregar a ti para que te sientas la mujer más atendida o la persona más atendida y llamada del mundo. Y no voy a entrar mucho en esta fase porque ya la conocéis, cómo funciona. Cómo funciona ese anclaje emocional que tiene como objetivo engancharte emocionalmente a él. Pero tienen una gran capacidad para identificar cuáles son tus necesidades y tus deseos más profundos. Y te lo van a entregar en bandeja al principio y te van a hacer creer que te pueden dar mucho más con el tiempo porque van a proyectar todo eso que han ido identificando en ti en forma de pequeñas promesas que nunca van a cumplir porque son grandes vendedores de ilusiones en forma de sueños rotos. Te van a vender todo lo que te pueden ofrecer y te van a obligar a entrar en una dinámica consumista donde te vas a sentir obligada a comprar esos sueños. ¿Cómo? Pues en forma de favores, en forma de entrega, en forma de sumisión. Y esta inercia la encontramos en las relaciones sentimentales pero también la podemos encontrar en las relaciones de trabajo más profesionales o dentro del universo de la amistad. Algo muy característico del hombre PN es que va a proyectar toda su distorsión en ti y el cómo lo va a hacer va a estar ligado a los sesgos, a las influencias culturales de cada país, al sistema social educativo al que pertenezca. Por eso puede ser tan cambiante. En una relación de pareja, por ejemplo, es habitual que insiste en el hecho de que tú eres la loca, la exagerada, la que reacciona desde la paranoia, la que tienes ideas raras, o te va a decir que eres demasiado sensible y que te lo tomas todo a lo personal. Y claro, aquí no solamente está la manipulación con todo ese sufrimiento asociado, con toda la impotencia, la destrucción que eso conlleva, sino que esa acusación va a hacer que uno se refugie en el silencio porque te acabas creyendo de que tú eres la que está mal y tendrás mucho miedo de explicarle a alguien lo que está pasando por miedo a que te juzguen de manipuladora, de loca, de desequilibrada. Tú siempre vas a ser la culpable de la mala conducta, de su enfado, de su rabia, incluso de su infidelidad, de los problemas que van surgiendo. Es decir que cuando te desprecia lo va a hacer utilizando el mensaje subyaciente de que esto no pasaría si tú fueras diferente porque es incapaz de asumir su parte de responsabilidad, es incapaz de asumir que su frustración y raya parten de su frágil ego y por lo tanto vuelca toda la responsabilidad en forma de culpa en el otro, justificando sus enfados de esta manera. El PN es alguien totalmente mental, son como robots, tiene una mirada muy característica, los hombres PN miran muy fijamente, pero su mirada es vacía y fría como su alma, suelen ser muy rígidos, la rigidez es algo que los define muy bien, es una rigidez que se manifiesta en todas las áreas de su vida, pero sobre todo en su cuerpo van rígidos, son como un palo y no los vas a ver hablar con el cuerpo y si lo hace va a perder mucha energía al hacerlo porque la persona que se comunica con el cuerpo es que está conectada con sus emociones, con su mundo emocional, es la emoción la que mueva el cuerpo y claro, si no tienes capacidad orgánica para conectar con las emociones, con el sistema límbico, pues los movimientos van a ser como muy actuados, muy reiterativos, muy forzados, preparados, mirad cómo habla un presidente del gobierno con su cuerpo y sabréis de lo que estoy hablando. Si quieres ahondar en el lenguaje no verbal del PN, en cómo habla su cuerpo, para poder identificarlo, pues podéis mirar este vídeo que voy a dejar por aquí. El hombre PN es alguien que no alberga sensibilidad alguna, ni emocional, ni sensitiva, ni corporal. No son conscientes de los cambios térmicos y tienen tan poca sensibilidad dentro de sí que su cuerpo no reacciona a los malos hábitos que pueda tener. Es como que no se les marca en su cara. Alguien empático y sensible que come más un día o bebe más una noche, al día siguiente se va a levantar con la cara más hinchada o con los ojos más hinchados, más pequeños. Bueno, cada cuerpo es un mundo, ¿eh? Pero la sensibilidad que tiene provoca sus cambios con lo tóxico porque son sensibles a las toxinas, a lo tóxico. El hombre PN es insensible a lo tóxico, seguramente porque es un medio natural. Y no vas a notar ni un solo cambio en su rostro después de una noche de fiesta, por ejemplo. El hombre PN engancha desde refuerzo intermitente, aunque eso también lo encontramos en la mujer. La diferencia es que el hombre, una vez que te ha enganchado en su trampa, lo va a hacer más desde el supuesto amor. Te va a rechazar cuando estés muy encima suyo y solo cuando tú te alejes, él se va a acercar y esto genera mucha dependencia emocional. Es muy asfixiante porque se va a mostrar como muy frío para que tú te veas con la obligación de usar toda tu energía y tiempo para recuperarlo, para recuperar ese amor, ese cariño que te vendió. Entonces te cansas y te alejas por pura supervivencia y entonces de repente no te va a dejar respirar, él va a volver en ti. Se va a mostrar como muy amoroso, va a dar su mejor versión para volver a engancharte. Y ahí vas a empezar a vivir en la ambigüedad total, en la confusión absoluta. Ahí empieza la disonancia cognitiva. El PN va a hacer uso de la violencia psicológica progresivamente bajo muestras de desprecio que solo tú vas a poder identificar. Es un lenguaje muy sutil que solo tú vas a entender para que ese desprecio acumulativo se quede en la invisibilidad para los demás. De esa manera puede preservar su imagen perfecta y seguir en ese maltrato. Por ejemplo, pueden bloquear tu lugar en la mesa donde soléis comer todos en familia. Te vas a encontrar que tu espacio siempre va a estar ocupado. Cada mañana vas a bajar y te vas a sentir en desprecio. Esto a priori podemos jugarlo como algo sin importancia, pero la tiene. Cuando eso se repite cada día y tú cada día tienes que liberar ese espacio como para ganarte ese lugar en la mesa, para defender tu existencia en la familia. Porque esa acción que a priori juzgamos como algo banal es un acto de desprecio que encierra el siguiente mensaje. No hay lugar para ti en esta familia de desprecio con mucho odio. Eso va a empezar así y va a ir en incremento. Ese nivel se va a ir incrementando una vez hayas normalizado la primera etapa. Por eso debes tener mucho cuidado con lo que toleras. Porque en esa primera etapa, en ese primer momento que tu intuición te está diciendo que algo no funciona, que algo está mal, es cuando debemos poner el primer y el último límite de respeto. Si lo toleramos, lo normalizamos y entonces das pie a que la otra persona vaya incrementando el nivel de violencia invisible poco a poco. Y lo va a hacer desde estos actos sutiles. Porque el hombre PN juega con la ley de violencia de género. El hombre PN se suele conocer muy bien, muy bien las leyes de violencia de género. Por eso es muy difícil que las pueda transgredir. Y por eso denunciar la violencia invisible es muy complejo. Por no decir que es casi imposible. Porque las leyes están hechas para detectar la violencia de género, que es la más visible. Y aún así ya cuesta demostrarla. Pero a día de hoy no existen leyes específicas ni baremos que puedan identificar o detectar ese machaque invisible constante. De ahí la indefensión de muchas mujeres que se ven totalmente desprotegidas por la ley. Porque no hablamos de violencia machista. Aquí hablamos de violencia invisible. La sexualidad del hombre PN suele ser dominante. Pero al principio no lo vas a ver así. Eso va a ir como aumentándose en el tiempo. Este punto de manera aislada pues bueno, no es ningún problema. Cada uno hace lo que quiere sexualmente. Pero en materia global si además del resto de puntos añadimos la dominación en el sexo pues nos puede estar dando muchas pistas. El PN aprovecha ese juego, ese momento de creatividad, de unión, de acogimiento único, de entrega de intimidad para seguir machacándote, para seguir sometiéndote, para seguir chupando tu energía como el vampiro emocional que es. Siempre con la excusa de que es un juego. Siempre hostigándote desde la confusión. El hombre PN va a utilizar viejos clichés machistas para hacerte sentir mal con tu sexualidad, para castrarte sexualmente. Y te va a hacer sentir muy mal, te va a tirar de asexual, de frígida, de que tu sexualidad no funciona y te lo terminarás por creer porque su objetivo es someterte a sus caprichos desde la culpa, desde la vergüenza. Bajar tu autoestima para que creas que sólo él te puede querer, que sólo él te puede besar. Y el discurso del PN se basa en la acusación y en el procedimiento porque son como robots. Tienen un gran dominio de todo lo que tenga que ver con los procedimientos, con el análisis. Por eso tienen tanto éxito laboral, por ejemplo, o en los divorcios. Porque está entrenado para dominar al 100% todo lo que tenga que ver con el procedimiento. Te va a acusar desde hechos que otros van a juzgar de reales. Es su forma de protegerse y de cargar toda la responsabilidad en su víctima. Va a empezar a decir cosas como es ella la que ha dejado de hablarme, es ella la que se quiere separar, es ella la que quiere romper la familia. Me da miedo su reacción, su conducta últimamente. Está cada vez más sensible, más desequilibrada. Sus ataques de ira son cada vez más pronunciados. Me siento desbordado. Ya no sé qué hacer. Y tú ahí pues no entenderás nada. Te vas a autocuestionar incluso si lo que está pasando es culpa tuya. Quizás tienes razón. Quizás soy yo por esa confusión mental que puedas tener. Y entonces desde el exterior pues van a ver a un hombre con un discurso muy coherente, muy racional y a una mujer muy confundida, muy alterada. Y ahí está la trampa porque solemos creer lo racional, solemos sentirnos más en confianza con ese orden. Y el PN es muy ordenado, es muy analítico en su discurso pero a la vez es tremendamente disfuncional. Y ese embrollo que uno puede sentir ha sido gestado gota a gota para llegar a este punto donde uno no sabe ni siquiera quién es ya ni qué le pasa. Porque el PN es calculador, anticipa todo en su cabeza porque la vida para él es como un talero de ajedrez donde va a utilizar a los demás como piezas que va a mover y a sacrificar para su propio beneficio. La manipulación y el control mediante el poder adquisitivo mediante la economía es más habitual de lo que pensamos. Ya sea porque te va a vender la moto de que no trabajes porque nunca te va a faltar de nada o porque te va a pedir que juntes cartillas y él va a tener el control total de toda la economía y ahí cuando quieras irte de casa te vas a ver muy limitada porque él va a tener el control total sobre ti sobre tu economía entonces ahí el síndrome de Estocolmo viene con fuerza porque pensamos que no podemos vivir sin el otro ni emocional ni logísticamente hablando a no ser que contemos que en el apoyo exterior de alguien que nos pueda acompañar en ese momento de transición. El PN en el trabajo humilla pero lo va a hacer de una manera que te sentirás como en deuda con él. esto es muy extraño te va a rebajar tanto la autoestima que vas a creer que en realidad te está ayudando que quiere ofrecerte todo su apoyo y eso es muy raro critica desvaloriza estarás en una reunión con tus compañeros ahí todos presentes y te va a humillar para ganar poder sobre ti va a decir cosas del estilo wow tu informe está muy verde si quieres me puedo pasar y después te echo una mano y te enseño como funciona el word en plan promita suave te va a decir que eres un desastre que estás ahí por pena que no te echan porque no pueden el mensaje es que te quede claro que ese no es tu lugar pero que él puede ayudarte claro el clima que establece en el trabajo suele ser de confusión primero se van a mostrar como súper enrollados personas que van a generar un buen clima laboral todo el mundo los va a querer muchísimo se van a tragar todo el mundo la píldora que les está ofreciendo y pasado un mes solamente un mes porque claro gastan mucha energía en esa actitud de buen rollismo van a cambiar hacia un contexto de ambigüedad total porque van a cambiar la opinión del día a la mañana te pueden estar reforzando por lo que has hecho por la mañana te van a decir oye muy bien lo que has hecho esta mañana y por la tarde pueden decir que tu trabajo es una mierda en la fase de buen rollismo se van a ganar toda tu confianza van a ser tu mejor confidente te vas a decir que esa persona es como tú que ve las cosas de la misma forma que tú y ahí vas a abrirte le vas a explicar lo que piensas de la empresa lo que piensas de tal persona del jefe porque él también se ha abierto antes porque él se ha fijado que tú tienes algo ahí con esa persona o con la cultura de la empresa o que no estás conforme con ciertas políticas y luego te va a chantajear sutilmente con toda la información que le has ofrecido y te va a ser muy difícil ponerle límites de respeto cuando eso pase porque sabe parte de tus intimidades y claro nada te va a cuadrar porque de repente va a ser el mejor amigo de ese jefe que te dijo que no soportaba a que tú le dijiste también que no soportabas y te va a ir mirando como diciendo se lo puedo contar todo suele pasar que se lleven en todo el mérito de cosas que nunca han hecho y ahí es muy común que sintamos rabia y frustración cuando eso pasa pero lo peor son las consecuencias asociadas a esto porque se te quitan las ganas de trabajar desde la excelencia cuando esa dinámica se cronifica y siguiendo con la comunicación los PNs no van a ser nada claros si el PN está por encima de ti te va a pedir que hagas el informe de tal manera y cuando se lo entregues por la tarde te va a decir que está mal que se hace de tal otra y si le dices que no que tú le dijiste que te lo pidió así te va a contestar que él nunca te pediría algo tan mal hecho suelen ser muy mentirosos y van a ser la mentira para ganar la admiración de los demás o para poder exigirte a ti algo que te están pidiendo del estilo mira no te estoy pidiendo nada del otro mundo hace dos años cuando yo estaba en tu puesto llegué a hacer el doble de lo que te estoy pidiendo al día de hoy pasa que el problema es que eso es mentira porque estas personas no hacen nada son vende humos y van a encatusar a aquellas personas con poder para ir creciendo y suelen estar en puestos pues superiores no por sus competencias o por sus habilidades sino por su falta de empatía porque muchas empresas ven a sus empleados como números y saben que si pusieran a una persona empática en un puesto de autoridad pues empezaría a recoger las demandas de mejora de su equipo empezaría a plantarse delante de la junta directiva delante de un problema de falta de ética o para una mejora puntual cosa que un PN nunca haría por su equipo porque les da igual a ser un mental de sus compañeros podría echar a alguien a la calle sin inmutarse y va a aceptar cualquier orden superior si eso le beneficia a él aunque eso signifique que el resto de personas puedan quedar gravemente perjudicadas ok bueno pues aquí el video de hoy como veis muchos de los puntos los podemos encontrar también en la mujer PN espero que el video te haya sido de utilidad si así lo ha sido dale a me gusta compártelo con aquellas personas a las que consideres que este video les puede dar un poco de información útil para su día a día te animo a que te suscribas a mi canal donde lo has hecho y sobre todo a la campanita para que no te pierdas ninguno de mis futuros videos hasta la semana que viene que no te pierdas por lo tanto la espuma y seleccionó Gracias.